Fue una noche de verano en que yo la conocí Y al tocar su blanca mano yo me estremeci Y quizás fueron sus ojos los que me hicieron tan feliz Y desde entonces, vida, pienso solo en ti Fue una noche de verano en que muy juntos los dos Ya tomados de la mano, juramos eterno amor Ya si fue que bailando yo de ti me enamoré Y tus labios tan rojizos repitieron te amaré Y tus labios tan rojizos repitieron te amaré Y tu me enamoré 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 Fue una noche de verano En que muy juntos los dos Ya tomados de la mano Juramos eterno amor Y así fue que bailando Yo de ti me enamoré Y tus labios tan rojizos Repitieron te amaré 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 Repitieron te amaré